Hola, ¿qué tal? Yo soy Mariesga y en esta ocasión me encuentro en el castillo de Chapultepec. Vine con mis amigos de Tijuana. ¿Verdad, querida? Sí, querida. Aquí estamos. No vemos en Tijuana, pero ¿qué tal aquí? Sí, cierto. Nos vemos más en el DF que en Tijuana que donarnos, no es cierto. Pero desde que te fuiste, Alfredo. Esperenme, queridos. No me aventuren. Oh, sí, Dios. Que ahí abajo. Acabo de ver unos vestidos que me fascinaron, sobre todo los de color beige, como que son muy hermosos y muy caro. Ahí los van a ver en otros videos que voy a subir. Eso es lo que pasa cuando tienes muchos hijos. No es cierto, ya, pues, perdón. Creo que nos faltaron ver unas salas de por allá. A ver, vamos, ¿verdad? Otra, allá, 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 allá. Tiempo, regalos, un, dos, tres, un, dos, tres. Es para allá. Baño. Lo que pasa es que he estado llegando un poco tarde a la casa y, este, de mi tía donde me estoy quedando. Y, aparte, pues, camino mucho durante el día aquí y, pues, me canso y llego bien cansada. Nada más caigo como tramo. No, 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 no. Vamos, querida. Vamos a ver la de carlota porque esta la quiero yo para mí. ¿Qué trae? Ay, este. Ah, púlele que ya tengo hambre. Quiero ir a echarme unas... Vamos porque... Unas garnachas. Hay que recorrer rápido porque vamos a comer pambazos. Garnachas. Garnachas, gorditas, quesadillas de flor de calabaza. Y, ¿qué más, este... ¿Qué más, Alfredo? Los tlacoyos. Y, ¿qué más? Guaraches. ¿Qué comimos ayer, Alfredo? Mi mamá, tú y yo. ¿Y quesadillas? Y quesadillas sobre el tlacoche y de humbros. ¿Y quesadillas fritas? Eran verdecitas. ¿Cómo se llaman cuando son verdecitas? Esta es una de sus comidas favoritas de él. No sabes cuál es la comida favorita, Alfredito. Una quesadilla frita. Esas de queso. ¿Y tú se las haces a veces? No. Ay, qué mal. ¿No sabes por qué? Porque nos gusta que nos las hagan, entonces voy a que nos las hagan. Ah, bueno, bueno. Pues ahorita vamos a buscar este... Ayer comimos de la tortilla verde. ¿Cómo se llama la tortilla verde aquí? Bueno, esa... Tlacoyos. Tlacoyos. Sí, pero quesadilla también con tortilla verde. Bueno, a mí me fascinó, me encantó. ¿Qué más? Bueno, a mí me fascinó, me encantó. Bueno, a mí me fascinó, me encantó. Vamos a buscar a ver qué más encontramos. A ver. Yo tengo muchas fotos en mi Facebook de los años anteriores en los que he venido aquí al castillo. A ver si ahora también me tomen unas fóticas. Sí, tómanos una foto aquí, por favor. Ok, a ver qué... Alfredo. Alfredito, mi amor. Pónganse para la foto. Bueno, chicos, los amo. Bueno, les vamos a buscar. Mi amor. Vocês amén.